Te voy a hacer bailar toda la noche Ya no puedo esperar los dos nueve dos veces Me he sentido hoy, mi discusión Brindo este amor que me llena de esperanza Un día me avisas cuando al otro me avisas no sé Un día me avisas cuando al otro me avisas no sé Un día me avisas cuando al otro me avisas no sé